¡La mano en la... ¡Qué pelota que puso Xavi para Manteca! ¡Turdo que no puede! Manteca, el gran goleador, Manteca, el gran goleador del fútbol argentino, Manteca, gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡Otra vez el Xoruba, el Manteca, Sergio Daniel Martínez! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca!